hola qué tal bienvenidos a una nueva entrega de este tu auxiliar farmacéutico en esta ocasión hablaremos acerca de un tema muy interesante y es de la ciclosporina un medicamento que está indicado o sirve para el para el trasplante de órgano sólido también para la prevención del rechazo del inyector después de un trasplante de órgano ya sea de riñón hígado corazón corazón pulmón pulmón o páncreas también para tratamiento de rechazo en pacientes que han recibido previamente otros agentes inmunosupresores igualmente es utilizado para trasplante de médula ósea y asimismo para prevenir el rechazo del inyector después del trasplante de la médula ósea también es utilizado para la prevención de el tratamiento de enfermedades de inyector contra huésped también este medicamento tiene algunas indicaciones que no van con lo que es el trasplante de órgano como lo son uveitis endógena síndrome nefrótico artritis reumotoides y tratamiento de artritis reumotoides graves al igual que psoriasis y dematitis atópica es importante que sepa que este medicamento no puede ser utilizado por personas que sean hipersensibles a cualquier componente de la fórmula